...y bueno, pues realmente horrible, no solamente el ruido, todo el polvo que han entrado en las tiendas. Pero, por ejemplo, ¿tenéis esperanza que cuando esta calle se abra, que en principio dicen chicos que va a ser mañana, porque hay todavía algunas cosillas que retocar, se van a notar de nuevo las ventas otra vez? Bueno, esperamos que sí confiamos en eso, ¿no? Por eso también hemos estado aguantando también tanto tiempo, ¿no? Pero realmente lo hemos sufrido mucho estos seis meses. Entonces, habla Rafa, que es el encargado de una tienda. Dime, dinos, inmaculada. Ya que estamos con encargados de tiendas y comercios, ¿cómo ven ahora con esto el próximo Black Friday, que es el día 23? Que va a ser un poco especial, con inauguración de Gran Vía, luces, de todo. El Viernes Negro, que se aproxima con la inauguración del alumbrado navideño, ¿cómo lo veis? Pues como siga así, muy negro. Muy negro. Como siga con la valla, muy negro.